El titular de la Secretaría de Salud en el estado, Eduardo Díaz Juárez, manifestó que sigue existiendo el problema de embarazos en adolescentes, porque del total de casos atendidos en 2015, un 35% corresponde a adolescentes. Una cifra bastante elevada, cerramos el 2015 con un 36%, de todas las embarazadas del estado el 36% son adolescentes, entonces pues si es un rubro en donde tenemos que trabajar muy 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 de la mano, tenemos que meternos de lleno, porque finalmente existen muchas de las condicionantes sociales que nada tiene que ver si tienen o no tienen a su alcance algún método de planificación familiar. Y le voy a poner un ejemplo, hemos encontrado pacientes adolescentes que tienen a su bebé y que se van del hospital porque no aceptan un método de planificación y que en ese momento quien toma la decisión son sus padres y son sus padres los que lamentablemente también se han negado a que su hija se vaya con un método de planificación. Díaz Juárez manifestó que el sector salud debe explicar las razones del por qué una menor de edad no puede volver a tener un embarazo a temprana edad, debido a que existen casos aislados en padres de familia que se resisten a que sus hijas utilicen un método de planificación familiar. Reportó para HP Guadalupe Ramírez.